La Asociación de Empresarios Emprendedores de Guatemala ha hecho un llamado a la población guatemalteca, principalmente para todos los emprendedores, a que asistan a administrarse la vacuna contra el COVID-19. Según datos recientes, aún falta mucho por llegar a un porcentaje aceptable de población inmunizada. El presidente de Emprendegua, Manolo Marroquín, pone de ejemplo países de Europa, que están nuevamente cerrando negocios y fronteras, por lo que considera que, estando vacunados, hay menos riesgo de contagio ante nuevas variantes del coronavirus. En Alemania, por ejemplo, hoy por hoy, están volviendo a cerrar su país debido a un alto índice de contagios en los últimos meses. Este repunte los hace tomar decisiones y el mundo también está viendo y se prepara para la nueva propagación de una nueva cepa del COVID-19 que se ha denominado Omicron. Si vemos eso en el mundo y analizamos un poquito lo que está pasando en Guatemala, pues expertos en la salud prevén que para este mediados del 2022 haya un nuevo pico y una nueva ola de contagios en Guatemala. Aunque podrían existir suficientes vacunas en el país, muchos guatemaltecos no se están vacunando. Vemos con preocupación que departamentos muy productivos para el país, muy determinantes en la generación de esa productividad, como Altaverapaz, Quiché, San Marcos y Huehuetenango, entre otros, son departamentos que registran una alta falta de vacunación, que incluso en muchos de ellos anda por el 70, arriba del 70%. Lo anterior, sin duda alguna, representa un riesgo a nuestra economía como país y a la vida de muchos emprendedores en un futuro muy cercano. Emprendewa insiste en que actualmente hay suficientes vacunas para que los guatemaltecos se vacunen y puedan salir a trabajar con menos posibilidades de ser contagiados.